Estamos acompañando la marcha de los docentes de la provincia de Buenos Aires por los 9.000 de básico en una situación de paro nacional de 14 provincias. Las conducciones de SUTEBA arreglan con el gobierno nacional y con el gobierno provincial otra vez por fuera de la voluntad de los docentes. Con UDOC, con CTA, con las seccionales opositoras de SUTEBA vamos a reclamar los 9.000 a la casa de gobierno de Scioli y de verdad queremos decir que es un escándalo. No solo esta negociación que va a seguir siendo un básico de 3.500 pesos sino también la negociación salarial nacional. El 21% para marzo y de los 275 pesos útiles de material didáctico que se lo van a dar a los docentes dividido en 5 cuotas de 55 pesos de marzo a junio. Por eso la movilización es tan numerosa y el reclamo tan justo.